La revista New cumple mañana martes un año y para hablar del éxito de este proyecto periodístico nos acompañan hoy en el estudio Ana Gilmara Vilches, editora de New y Danae Vilches, redactora de la revista. Muchas gracias Ana Gilmara, muchas gracias Danae por acompañarnos en el estudio. Buenas noches. Y felicidades por un año de esfuerzo. No podemos creer que haya pasado ya un año completo. ¿Qué balance haces como editora de la revista? ¿Qué aceptación ha tenido de parte del público? Pues mira, creo yo que ha sido un proyecto al que se le ha puesto mucho empeño, al menos de parte de todos los que la integramos. Y hasta el momento pues han existido trabajos que han generado mucha discusión, que es lo importante creo yo, traer temas que normalmente no se tocan en medios de comunicación tradicionales y que nosotros hemos estado allí, trayéndolos a la palestra pública y que la gente diga, bueno, esto existe, yo lo he sentido, yo lo he vivido y finalmente alguien está hablando sobre eso. Creo yo que eso, si tenemos que hacer un balance de éxito, ha sido principalmente uno de los logros más importantes. Hablar de abuso sexual, hablar de diversidad sexual, hablar de temas que da miedo a algunos medios tocarlos o entrar en ese terreno. Que siguen siendo tabúes. Sí, sí, porque incluso para los mismos lectores es un tabú y creo yo que ese es el aporte. Además de otro tipo de temas que ya te puede contar mejor Danae, que tienen que ver con temas sociales, que es principalmente lo que nosotros hace un año casualmente te comentábamos aquí mismo en el programa, que era encontrar la forma positiva de retratar a los nicaragüenses y que ellos se vieran reflejados de una forma constructiva. Era decir, esta es mi mamá, esta es mi tía, esta es mi prima, pero ya no solamente en una situación de conflicto o de pleitos o de algo que no ayuda a tu dignidad, sino esta persona es exitosa o esta persona es emprendedora. Algo sucedió la semana pasada que contamos la historia de esta muchacha que ella misma subió una foto suya y hablaba de todo el camino que ha tenido que recorrer para triunfar en la vida. Y es alguien esforzado y hubo mucha gente que se sintió identificada con eso. Entonces ese es nuestro esfuerzo durante este año. Mencionas la entrevista que tuvimos hace un año cuando estábamos a punto de lanzar la revista New, entonces también hay que saludar a Cintia Membreño, colega de la redacción. Sí, que me estuvo acompañando en ese momento. Y que fue una de las personas que ayudó a formar la revista. Estaba mencionando, Ana Gilmar Adana, los temas que han sido más exitosos dentro de este año de publicación en la revista New. ¿Cuál diría vos que es el perfil de la revista? ¿A quién va dirigido y cuáles son esos temas que han generado impacto en los lectores? Mira, en un inicio se había pensado que estaba dirigido a jóvenes, pero la verdad es que nos hemos dado cuenta al final que nos consumen todo tipo de personas. La idea de que nosotros estamos mostrando la historia de nicaragüenses y la historia de personas que no son comunes, que no son famosas, también hacen que a cualquier persona le pueda interesar New y creo que eso ha sido como uno de nuestros grandes logros. Tal vez somos los primeros a hablar de temas como feminismo o mostrar las caras de nuevo feminismo, mostrar a gente que está haciendo trabajos comunitarios que de repente son interesantes y pasan desapercibidos por otros medios o por la sociedad en general. Entonces yo creo que por ahí va. Estamos dirigidos a jóvenes, pero también nos leen gente mayor, también recibimos comentarios muy buenos de gente mayor, entonces no es necesariamente solo para jóvenes. Pero además es un periodismo que trasciende fronteras, porque ustedes también publicaron un gran especial en el que vos estuviste muy involucrada también, relacionado a gente nicaragüense, jóvenes que están triunfando en Estados Unidos. Sí, hemos encontrado que nos leen mucho de España, nos leen mucho de Costa Rica, de Estados Unidos mismo, y creo que tiene que ver con esos nicaragüenses que están lejos y quieren sentirse informados de lo que está pasando en su país. Con esto del especial, por ejemplo, que una de las historias era la que contaba Dana, de doctoras que están siendo exitosas en Estados Unidos, la gente nos escribía en Facebook y nos decía, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien más que está triunfando en tal hospital, o una persona que es muy dedicada en su labor como médico, entonces creo que podrían integrarla en el especial. Entonces, la gente se motiva y dice, yo tengo algo para contarte, escúchame, y eso es lo que tratamos de hacer. Ahora, New está enfocado en periodismo hecho en Internet, es una plataforma generada y que trabaja directamente en Internet y también con nuevas herramientas de tecnología. ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Hay mercado en Nicaragua para hacer periodismo en Internet? ¿Hay suficientes lectores que soporten este gran esfuerzo periodístico? Pues fíjate que yo creo que está creciendo, o sea, no tengo una opinión realmente formada, no te podría decir si sí ni no, pero creo que New es una plataforma que está creciendo realmente y que sí demuestra que a la gente le interesa lo que estamos haciendo y la manera en que estamos construyendo la historia. Creo que nosotros siempre estamos buscando también nuevos formatos, hemos experimentado con el video, de repente hemos hecho cosas para las redes. Entonces, nuestra idea no es solo hacer periodismo escrito, o sea, es experimentar, entre otras cosas, y lo bueno es que tenemos el espacio para eso, para de repente fusionar ideas locas que se le ocurren a Lana Gilmara, a los chavalos también. Entonces, realmente yo creo que sí, que sí es algo que puede funcionar. A largo plazo es un sí seguro. Yo creo también, si vos te fijás, que lo van a poder leer mañana en el sitio, de cuáles han sido las historias más exitosas, te encontrás con un especial que hizo Dana y Elmer para el Día de la Mujer y eran videos, eran videos de mujeres que hacen... Ser mujer en Nicaragua. Ser mujer en Nicaragua, y tenías una mujer que montaba toros, tenía una mujer que era busera, una mujer que era ama de casa, y que su vida ha sido dedicarse a su hijo. Entonces, verse allí, en un videíto corto, funcionó para los lectores y funcionó para nosotros. También Jamlec para el 19 de julio publicó una trivia. Estamos experimentando con eso también, de cuánto sabes sobre la revolución sandinista. Y es un formato que parece un juego, pero que pone a prueba tus conocimientos de historia, porque lo hemos hecho con Rubén Darío también. Hemos probado incluso hasta qué música nicaragüense deberías escuchar con ese formato que es de internet y que es generado por plataformas multimedia. Entonces, se trata de recoger eso en las mismas notas que producimos también, insertar videos, insertar fotos, hacer nosotros transmisiones en vivo. Ha sido otro experimento. Recientemente hicimos uno sobre el abuso sexual, sobre el acoso callejero, y también siento yo que fue exitoso, porque no es lo mismo escribir las historias en primera persona, de alguien que diga, a mí me violaron que encontrarte también con un experto que te diga, vos que estás viéndome en vivo, esto puedes hacer y hacerme una pregunta, yo te voy a responder. Entonces, creo yo que hemos tratado de sacar lo positivo de las redes y de todo el formato web para informar y para presentarle al público una forma distinta de periodismo. ¿Y se conoce ya cómo es ese público? Es decir, ¿ustedes podrían definir un perfil de lector o de la lectora de New? Mira, yo creo que podría ser un chavalo universitario al que le interesan temas sociales que no está desconectado de lo que está pasando en el país. Es un chavalo que le interesa, por ejemplo, saber cómo estuvo la marcha de la diversidad sexual, que es uno de los temas que más han pegado en New. Que le interesa saber sobre feminismo, que le interesa saber, por ejemplo, sobre historias de abuso sexual, pero también cómo actuar si te pasa a vos o le pasa a un amigo tuyo. Se podría decir que son chavalos, ponerle de entre 18 a 28 años, pero que sí están conectados con la realidad y que sí les interesa saber qué está pasando en el país. De una manera distinta, pues, pero sí. Perdón, y tenés un perfil también de jóvenes que ya están trabajando de 25 a 35 años. Es en general como el grueso de nuestra lectoría. También siento yo muy positivo encontrarnos que la mayor parte de nuestro público son mujeres. Tenemos un consumo femenino en un 55%, que es más de la mitad, y eso creo yo que es un logro, porque en general hay muchos medios que solo los consumen varones. Y estar llegando a ese público femenino que siento yo que ha estado desatendido es un éxito también. También es importante que nuestra visión para atraer al público femenino no es pensar que a las mujeres solo les interesa estilo o espectáculos o ese tipo de cosas. No, son historias de otras mujeres, cosas que realmente las tocan, como decíamos antes, abuso sexual sobre maternidades distintas o nuevas formas de ver la maternidad, feminismo, cosas así, y que nos damos cuenta que realmente hay mujeres en Nicaragua y hay mujeres en el mundo que se ven reflejadas en esas historias y no necesariamente en lo que los grandes medios nos han querido vender. Que a las mujeres les interese el espectáculo o la moda o las actrices de Hollywood o cosas así. Y es una, a pesar de que es una redacción pequeña, ustedes han logrado posicionarse dentro del público, han logrado crecer bastante, tienen mucha interacción en redes sociales, pero además están abiertas a las colaboraciones, tienen una sección de blogs muy activa que también es muy leída. Sí, tenemos gente que empezó con la revista y que precisamente toca temas como salud mental, que creo yo que era un tópico bastante abandonado, y tenemos a alguien que dice yo he vivido experiencias emocionales extremas y la he superado así. Y que alguien lea eso y diga sabes qué, no solamente yo he sufrido depresión, no solamente yo he tenido una crisis, entonces creo yo que eso ha ayudado mucho. También tenemos el blog de tu madre que habla precisamente de esa forma de ser mujer distinto, pues no como el estereotipo. Escribimos de todo, pues tener blogueros que te hablan de amor, tener blogueros que te hablan de cotidianidad, tener blogueros que te hablan como Wilfredo, de... Otra por favor. De Otra por favor, que es uno de nuestros blogs más exitosos. Entonces no nos limitamos, también si hubiese alguien que quiera escribir sobre automóviles, sobre cualquier otro tema, nosotros estamos abiertos. ¿Y a quién le tiene que... ¿A con quién se tiene que contactar? En este caso un lector que dice yo tengo un blog y yo quiero publicar en New. Lo correcto creo yo sería que nos escriban en Facebook, nos mandan un mensaje y de ahí nosotros redirigimos a, en este caso, mi persona, para que nos cuenten cuál es la idea y cómo podemos crear un espacio en el que esa persona sienta que está expresando lo que quiere decir y que tiene una forma distinta de hacerlo también y que es un tema que posiblemente nadie esté tocando. ¿Y las redes sociales son Revista New en Facebook? Revista New en Facebook y Revista New en Twitter y también tenemos Instagram. ¿Y cuáles son los planes para los próximos años? ¿Están cumpliendo un año? ¿Han crecido bastante? ¿Qué piensan hacer? ¿Continuar con este tipo de historias, investigaciones relacionadas a temas sociales, cosas que le interesan a los jóvenes? Sí, yo creo que en principio nuestra meta a corto plazo es comenzar a experimentar con formatos. O sea, nos estamos dando cuenta que podemos y que realmente a la gente le interesa conocer historias importantes, pero tal vez conocerlas en video, en dibujos, en animaciones, en otras cosas. De hecho, vos hace poco regresaste de Estados Unidos, estuviste un poco más de un mes, creo, subergido en la redacción de un gran medio de comunicación que está experimentando con este formato. Sí, o sea, la idea para nosotros era poder aprender y poder aquí retomar algunas recomendaciones y poder también contar historias nuestras que son importantes, pero a veces son ideas que parecen locas, pero que resulta que a la gente le interesa un montón y le gusta la manera en que se cuentan. Y seguir haciendo en medio de todo eso de formatos diferentes, videos, mezclando estas ideas que parecen descabelladas con periodismo de calidad. Periodismo investigativo, periodismo que te cuenta, o al menos lo intentamos todas las aristas de un tema o de un problema. Y esa es la idea. También nos gustaría que estén atentos a las dinámicas que vamos a estar realizando en esta semana, que es la semana del aniversario de New. Vamos a estar rifando entradas a los cines, vamos a tener libros y otras dinámicas. Y también vamos a contar un poco de nosotros, que también va a ser divertido, por si quieren saber cómo somos la gente que hace New y más o menos cómo pensamos sobre nuestro trabajo, pues también van a poder ver. Y que nos gusta. Eso es un poco, sería interesante que visiten mañana el sitio, que es www.new.com.ni y nos van a encontrar a nosotros, van a encontrar lo que hacemos y la esencia de nuestro trabajo. Pues creo yo que estamos tratando de ser bastante honestos, incluso compartiendo hasta la música, que nos gusta, que eso habla mucho, creo yo, de la persona. Y va a ser interesante y que estén atentos. Y que se unan a la fiesta del aniversario. También hay que saludar a Janlek, Elmer, Franklin, Néstor, Wilfredo. Claudia también. Claudia, que participa directamente de la redacción de New y hace posible, con su esfuerzo y con su trabajo de calidad, esta revista. Sí, somos un equipo que ha crecido, ese ha sido uno de los logros también de este año. Antes éramos tres, ahora somos casi 10 o 11 personas y creo yo que cada uno aporta. Y que siga creciendo. Felicidades por este año y que vengan muchos más. Bueno, gracias. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.